El peor defecto que le encontré fue la mera ausencia Espero y confío dentro de un laberinto intrínseco Me liberé del miedo al miedo en aquellas esquelas Y sé dónde está el fin es porque ya crucé sus puertas Despierto al odio, me enfrentan mis demonios Están en mis dominios bailando sobre ruinas Largas sonrisas y ojos de color marfino Miran entidades pasajeras que mandó teatro Yo sí que sufro mientras tú te montas pelirra Pero es peliculeros que no sienten lo que dicen Sé que soy profundo pero no es motivación por el rap Es motivo de supervivencia lo que nos corrige Siempre me atrajo el abismo, es por eso que Vivo a la orilla del alma escupiendo arte Escribo las paredes con el último exhalo Sé que fallecí porque no pude encontrarle El dolor desde arriba siempre subyace a las letras El troncandescente voy a engarne viva Sígueme ¿Quieres ver cómo me fue en la vida? No lo puedes ver Y ahora el tiempo de la vida deshumanizándose Te llevaré a un estado donde el ánimo se rompa Tienes que saber por dónde fui para llegar al coma Luego entenderás que somos hilos invisibles Donde fríos corazones se unen en cualquier zona Nunca trates deformar a lo que crees que soy Lo que soy ahora es agua débil en un cuerpo estéril Guiarás ejércitos, beberás del frioleteo O lidiarás en guerras para ser tú mismo hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, cabrón, hijo de puta Hijo de puta Digo otro ¿Se ha quedado claro ahí el... Tío, la tienda Asustan